Por gestión de la intendenta, Romina Peralta, intendenta de Renca, bueno, tenemos una respuesta para el pueblo, nosotros bajamos de la periferia al centro. Sabemos que en el interior los móviles los cuidan, es toda una realidad por ahí que en los centros urbanos no se da, sabemos que el personal los cuida y que le dan respuesta a la comunidad, que es para lo que estamos. Es una Ford Ranger Diesel, de la cual se aúnen las características, por la cual acá el destacamento de la Renca tiene una jurisdicción grande, sobre todo unos caminos rurales, que la geografía del terreno exige que se transite con este tipo de vehículo que es una camioneta. Hay muchos caminos vecinales que tienen varias salidas, tanto como hacia Nachel, hacia La Cocha, que es el departamento de San Martín, hacia la zona del dique San Felipe, que tienen, como dije antes, varios caminos rurales que se hacen necesarios recorrerlos con un vehículo de este tipo, con una camioneta. Entonces, ¿con esto se favorece la seguridad de la localidad y de la zona? Estaríamos cumpliendo, digamos, o corroborando, de que aquellos parajes que antes quedaban alejados y dificultosos de llegar a visitarlos, ahora se va a poder llegar y poder entablar un diálogo y ver la problemática que están teniendo en cada uno de esos lugares. Gracias.